No eres hoy, tampoco en tus besos llevo el dolor de tu cuerpo Tapado sobre el tiempo al tiempo que te he conocido Y sobre tus ojos no es mi acto aliento Pero no eres hoy, tampoco en tus besos llevo el dolor de tu cuerpo Tapado sobre el tiempo al tiempo que te he conocido Y sobre tus ojos no es mi acto aliento Pero no eres hoy, tampoco en tus besos llevo el dolor de tu cuerpo Ahí está el aplauso para ellos, los chiles, por esta canción de la actual Y que también se va a pasar en el ojo Su comentario por favor para ellos El día de esta noche, me gustó tu trabajo Me voy a empezar a disfrutar un poco más El chato de sentimientos a cada tarta Porque hay más que más, se te falta un poco Y sabemos que puedes llegar con el reto Nada más así, el gusto de mi profesor Tienes que hablar siempre del cuerpo Para que no, que los chiles no estiró a hablar de ella De la camisa canta y de papas de vos Entonces sí, el gusto de mi profesor no es muy importante Pero la verdad que yo como yo Nada más así, disfrutando un poquito más de lo que estás haciendo Calicitaciones dos Gracias Me diga que tenemos dos Me diga que por la mitad de esta noche ¿Esta ruta? Esta ruta está distinta A ver el primero cuando tú estás analizando A ver el primero cuando tú estás analizando A ver el primero cuando tú Tengo más Tengo más de 20 años En los escenarios En los palestros Tengo más de 20 años Digo Tengo más Tengo más Tengo más se llama se llama y es una mierda hay un pegador de una construcción también pero lo de hecho va a estar ante el hockey los dentes se llevan una sorte de guano porque es lo que me gusta los dentes hoy por ser un bote de hockey no ahí me han hecho los palitos de la gente no trae tu pilete al ver calificación hoy aplausos aplausos